Antes de comenzar el video me gustaría invitarte a entrar a mi servidor llamado Neshi Roleplay Podés entrar con la IP que va a estar en la descripción, funciona tanto para PC como para Android Este servidor ofrece una experiencia de rol bastante buena, una comunidad muy activa Y actualizaciones constantes que mejoran la experiencia cada vez un poquito más Así que nada, ahora sí, espero que disfrutes de este video Bueno gente, estoy acá en New Wimers RP Y bueno, quiero contarte un poquito lo que vamos a hacer en este video Que espero que salga bien y que no hayan problemas como acaba de haber Porque estábamos acá esperando y nos vinieron dos locos a cagar a tiros Pero bueno, y conmigo os piso al toque, no sé, estaban re chiteados, aimbot, no sé qué onda Pero nos pegaron unos tiros que uno atrás del otro, pa, pa, pa Y nos pegaron, nos mataron al toque Vamos a intentar robar el banco, ok El robo del banco consiste básicamente Es bastante simple, tenés que venir por acá al banco Y teniendo un C4, venís por acá y pones barra robar banco Ok, y pues de esa manera podés robarlo Tiene que ser cinco miembros de la banda En este caso somos cuatro, tiene que faltar uno, no sé dónde mierda se ha metido El otro, tendría que haber otro realmente El C4 creo que lo tiene Andrey Andrey no sé cuánto se llama Entra al banco, Andrey le voy a decir Básicamente ponés acá el C4, ponés barra robar banco Eh, ya pusieron, no, no pusieron Pones el C4 Y... what, y este que dispara Ah, es nuestro, ok Y así lo robás, ok Explota y entras y agarras la pleta y te vas Es bastante simple, la verdad No es nada del otro mundo Pero pues, eh, podés ganar unos mangos haciendo esta actividad Lo malo es que lo haces y te vienen a caer a tiros Yo tenía un clip haciendo esto Que se llora de piola porque me caía a tiros con unos pd y no sé qué Pero mala suerte No sé por qué perdí el clip, se borró, no sé O lo borré yo sin querer, un boludo, de allí más cerca Ok, tengo que estar más cerca, acá Solo hay cuatro Somos cinco, boludo, ¿cómo que hay cuatro? Somos cinco ¿Cómo que falta uno? Si somos cinco, boludo, ¿de qué me está hablando de que somos cuatro? Cualquiera Capaz que son cinco aparte de la persona que está Nada, no puede ser, boludo, ¿qué poronga? Ok, pusieron la C4 y... Eh, tenemos que alejarnos porque va a explotar, ¿ok? Y vamos a esperar a que explote Ok, demora unos pocos segundos Ya hice esto anteriormente Me da mucha paz haber perdido el clip ese, boludo Porque era muy épico O sea, robaba el banco de realpiola Encima era yo el que ponía el C4 Y robaba el banco de realpiola Y caía la cara Nos cargamos a tiros Nos tomamos un montón De milicos Y... Y nada, de repente No sé por qué perdí el clip O sea, yo te juro que lo grabé O sea, te juro que tengo el recuerdo Vivo de grabarlo Pero bueno Ni idea qué pasó ahí Van a dar un duty Creo que podemos ver la gente que está a un duty Y hay... 8, 0, 5 Hay 5 USMC 8 PDs Ok Dale, pero no explota más la bomba esta, boludo Dale, rápido Hacé la corta, bomba Eh, ahí explotó Perfecto No vi la explosión Pero bueno Desapareció el muro Y tenemos que venir por acá Y empezar N N Cerca de una bolsa Dale, amigo ¿Por qué no me deja? ¿Por qué no me deja? What? Tomar bolsa No tiene sentido ¿Por qué no me deja agarrar un bolso? No entiendo No lo entiendo ¿Por qué no me deja agarrar el bolso? The fuck Esto se supone que vos venís Y agarrás un bolso Y ya está Pero No Bueno, venimos por acá Con los compañeros Vamos a subir al vehículo Y creo que ya está en realidad O sea La cosa consiste en que vos agarrás el bolso Te dan cargos Y Y ya está Y ya está Tenés que huir ahora Pero creo que el momento que vos agarrás el bolso Te dan el dinero y ya está Tengo entendido Creo que te dan como 50k o una cosa así No es mucho la verdad Eh, me dieron 37k Bueno, gracias Gracias Capaz que eso compensa más o menos El hecho de que no haber podido Y otros 20k Bueno, gracias Compensa más o menos el hecho de no haber podido Robar Es más o menos lo que da el banco Está bien, está bien, está bien Gracias, loco, gracias Thank you, thank you, thank you Pasa que No sé por qué no me dejó, boludo Pero esos dos bolsos que estaban Que no me dejaba agarrarlos Se tienen que agarrar en principio, ¿no? Se tienen que ser agarrables Pero por algún motivo Yo tocaba la N y no me dejaba No entiendo Rarísimo eso Ah, bueno, 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 bueno ¿Qué haces, Eduardo? Bueno, creo que ya terminó la cosa, eh O sea, simplemente agarrar el bolso Y después con los cargos tenés que huir Pero no tiene mucha ciencia O sea, en realidad es bastante simple Es más fácil que robar el casino Bueno, el casino tampoco es muy difícil robar Pero bueno Más fácil es, por lo menos Y... Y nada Me gustaría hacer algún robo más, la verdad Porque este me dejó un poco frío Ya que no pude aprovecharlo nada, boludo No pude robarlo O sea, no pude hacer nada Es una paja, boludo No pude sacar bolso No saqué un mango Es una paja, boludo Pero bueno, no sé, boludo Mala suerte, boludo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!